Ushuaia es uno de los destinos más soñados de Argentina, también para turismo de reuniones. Una perfecta sede para eventos asociativos y corporativos con espacios para reuniones en el medio del paisaje. Hoteles de gama alta, con salones de grandes dimensiones, donde se han presentado orquestas sinfónicas o han sesionado la Cumbre del Mercosur o el G20, permiten recibir hasta 600 personas cómodamente ubicadas. La variada cocina de Ushuaia es uno de nuestros platos fuertes y ofrece delicados sabores en sus productos del campo y del mar. Excelencia gastronómica, de clase mundial, que deja sin palabras. Incentive sus ganas de disfrutar del entorno especial de las montañas y el mar juntos, como no ocurre en ningún otro lugar de Argentina. Tanto en verano como en los meses de nieve, atracciones y actividades turísticas completan el interés de algunos que llegan a la ciudad por una reunión o un encuentro, pero la dejan sintiéndose verdaderos expedicionarios. Las jornadas se cierran con esparcimiento, brindis y fiesta compartida, con gente de todo el mundo. Somos el puerto de cruceros más activo al sur del Ecuador, puerta turística a la Antártida y además toda la provincia es zona libre de impuestos. Nos consolidamos como sede de congresos asociativos, conferencias gubernamentales, eventos corporativos y grandes competencias deportivas internacionales. Porque contamos con un buro de convenciones que apoya y promueve al destino de reuniones más austral del mundo. Ushuaia, Argentina Para más información, turismo.usuaia.com